No te vayas, que sin tus caricias Para que herida, para que cantar Si sabes que con solo un poco Yo me vuelvo loco por lo que me das Soy un ciego, vivo de los nas Pero si me tocas, soy feliz de más Si quieres ahora, ¿por qué no te vayas? Me convierto en nada para nuestro hogar No hagas caso, si te dicen mala Córtame las alas, no quiero volar Si quieres ahora, niña, amada mía Soy yo que me vivas, pero junto a ti Pero si te vayas, que esta noche negra Me convierte en piedra Para no sentir Si quieres ahora, ¿por qué no te vayas? Me convierte en nada para nuestro hogar No hagas caso, si te dicen mala Córtame las alas, no quiero volar Córtame las alas, no quiero volar Que esta noche negra Que esta noche negra Me convierte en piedra Para no sentir Que esta noche negra Si te dicen mala Que esta noche negra Pero si te dice mala No jean, pero si te dicen mala Me convierte en paz Gracias.